Buenas tardes amigos del canal, vamos a entrar en sintonía con este tema nuevo del sonismo en la tercera fase del conocimiento de la Gnosis. Vamos a presentar para ustedes y para todo el público en general que esté siempre interesado en estos temas, en estos asuntos, vamos a hablar de la vida y de la obra de Yudhukri Namurki, Yudhukri Namurki, nos lo habíamos dicho en el video anterior, lo que significa entender a cabalidad lo que es la iniciación y lo que es el adeptado. Y es que no se ha entendido en qué consiste la iniciación y el adeptado, no se ha entendido esto, en qué consiste. Hemos dicho que la iniciación está relacionada con los procesos de los procesos de ebriedad gradual. Esto es una cosa simbólica, una cosa simbólica. No hemos dicho mentiras en este asunto, debemos entender que nosotros en ningún momento debemos asumir la vida profética como literalmente la vemos en las escrituras. En muchas partes de las escrituras, por ejemplo, dice que Jesucristo bebió vino en la última cena, Jesucristo no bebió vino en la última cena, pero la comprensión absoluta de este asunto le corresponde a los adeptos, no a los iniciados. Porque los iniciados son los que toman vino. ¿Y los que toman de cuál vino? Los que toman el supuesto vino de la sabiduría. Porque creen que están tomando vino de la sabiduría. Y se mojan diciendo que están bebiendo la sangre de Cristo y que Jesucristo los bañó con su sangre y se están echando problemas encima. Porque si una persona se baña con sangre de otra persona, seguramente que va a tener que responder por eso. Porque no tiene, porque tiene que estar bañado en la sangre de un cordero. Cualquiera que lo quiera ensayar, lo quiera experimentar, puede ensayar, puede bañarse con sangre de cordero. Y salirse a la calle untado de sangre de cordero. A ver cómo le va. Entonces no debemos tomar todo literalmente. Porque fueron muchos los corderos y muchos los toros que se sacrificaron en la hecatombe. Así se llamaba el sacrificio masivo de los animales. Que iban a ser consumidos, iban a ser distribuidos en la plaza de mercado. Para comer su carne. Y para beber su sangre. Entonces van como ovejitas al matadero. El Cristo social va como ovejita al matadero y no dice nada. Y sigue creyendo que debe encarnar el papel de Jesucristo. Según la fase experimental del conocimiento de la Gnosis. La primera fase experimental dice que uno tiene que morir, que tiene que nacer y sacrificarse por la humanidad. Que si no muere no nace. Pero nosotros vemos que eso es imposible. Porque si una persona no nace no se puede morir. ¿Cómo se puede morir si una persona que no ha nacido? Primero tiene que nacer y después morir. Y eso hay que sacrificarse por la humanidad. ¿Cómo se sacrifica por la humanidad a una persona que baja la novena esfera? ¿Y qué es la novena esfera? Se dice que la novena esfera era un horno ardiente. Según el quinto ángel del Apocalipsis cuando tocó la trompeta todo el mundo corrió en pos de la doctrina gnóstica. Porque ya hemos dicho que el ángel Samael es el quinto ángel del Apocalipsis. Y hemos creído en eso. Y hemos tenido la certeza de que eso es así. Y todo el mundo corrimos en pos de la doctrina gnóstica. Y nos enseñaron que deberíamos bajar a la novena esfera. Y que deberíamos de trabajar allá en la fragua encendida de los cíclopes. Y que forjar unas espadas para matar los demonios que nos estaban acosando psicológicamente. Y eliminar los defectos psicológicos que vivían con nosotros en nuestra mente como agregados psíquicos. Y que también teníamos que ir a la novena esfera a construirnos unas vestiduras sagradas, unas vestiduras blancas. Si nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros analizamos el hecho de una manera literal. Nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo diablos se piensa un hombre meter en un horno de quemar ladrillo, por decirlo así? Haciendo una comparación muy liviana, muy superflua. ¿Cómo se va a meter una persona a un horno donde está quemando ladrillo a borrar una espada y también a construir unas vestiduras blancas que le van a servir para entrar al cielo? ¿Dónde se le va a meter en la cabeza a un hombre, a un místico que pertenece al ejército de salvación mundial? ¿Qué pertenece a los huestes celestiales que se tiene que vestir de blanco y que tiene que ir a luchar y a pelear con los demonios vestido de blanco? Si una persona es militar, si una persona ha estado en el ejército, prestando servicio militar, sabe que es una cosa antitética y antagónica, porque nadie se va a ir de blanco a pelear en la guerra, porque el blanco se ve de noche y se ve de día. Se convierte en blanco militar inmediatamente. Y vemos que así sucedió. Si leemos el capítulo 9, del 1 al 2 del Apocalipsis, vemos que sonó la quinta trompeta y el ángel le entregó a todo ese pueblo la clave y la llave que abría el arcano y todo el mundo le dio por entrar y abrieron la puerta del abismo y todo el mundo entró y bajó al abismo. Y se metieron en problemas porque eso no era ninguna perita en dulce para comérsela. Yo creo que todos escaparon los demonios de allá, según las escrituras. Y después, ellos se han metido en problemas. Metieron en problemas y eso corresponde al primer año del Apocalipsis. Las escrituras mismas, la Biblia misma, dice que eso sucedió. Cualquiera que mire y mirar qué sucedió. Y entonces, en ese mismo orden de ideas que nosotros tenemos que analizar en qué fue que consistió el fracaso, en este caso de nuestro tema, el fracaso de Yidu Krishnamurti. ¿Por qué Yidu Krishnamurti fracasó? Entonces, nos basamos en las escrituras. ¿Por qué la Biblia no son los libros indúneos? Porque todos los libros concuerdan. Todos los libros del Tantra, que son las escrituras sagradas del Oriente, concuerdan en muchas cosas con las escrituras, las Biblias, y también con los libros hebreos, y con las escrituras griegas. Porque todas estas escrituras están tomadas, tienen origen en las escrituras indias. Todo esto procede de la India, y la India son escrituras del Oriente. Todos estos libros sagrados tienen origen en el Tantra, en las escrituras sagradas del Oriente. Entonces, por eso no podemos derogar, no podemos repitar lo que está aquí en las escrituras. Esto no lo puede tergiversar nadie. Nadie, porque los que sabemos leer las escrituras, nosotros sometemos cualquier párrafo y cualquier capítulo de las escrituras a profunda meditación, y lo analizamos bajo la luz del sol onírico, que es Dios. Cuando nosotros no entendemos una cosa que está aquí escrita, le preguntamos a Dios en una oración. Y en un sueño lúcido, nuestra mente está completamente clara, recibimos la visita, oníricamente, recibimos la visita del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Es el mismo Dios que asume la figura de una persona cualquiera, un amigo, que tengamos un hermano nuestro, o un desconocido. Y él viene y nos explica en qué consiste eso que le estamos preguntando, que queremos saber, que hemos estado leyendo por varios días, y estamos analizando, reflexionando en eso. Y eso fue lo que le pasó a Krishnamurti. Y yo, Krishnamurti no aprendió, no aprendió a leer, no, no quiso aprender a leer. Y aprendió a leer las escrituras, los libros, pero no entendió que había que someter eso a profunda meditación, meterse dentro de él mismo, y a través de un sueño lúcido preguntarle, preguntarle al Espíritu Santo en qué consiste esto. Y en esto es que han chocado todos los pueblos del mundo, los místicos del mundo. Chocan. Místicos hay por todas partes, pero al menos hay unos músicos, hay unos místicos que son obedientes, y que cumplen con las obligaciones desde el principio, y que no se les mete en la cabeza que la verdad es individual y que hay que buscarla, cada uno busca la verdad, pues por donde le da la gana, pues no, la verdad hay que esperarla, hay que esperar la verdad, la verdad no hay que buscarla, sino esperarla, ya llegará el momento de que nosotros entendamos. Cuando el discípulo ya está listo, el maestro viene y le explica. Como lo decía en el video anterior, en el video número uno de esta charla, que sin lugar a dudas lo entendió, porque todo el que fallece ya ha estado buscando el camino de la verdad, el camino de la luz, ha estado buscando a través del tiempo, a través de toda su vida, los últimos cinco o los últimos dos o tres segundos de su existencia, antes de aislar el último aliento, el hombre pasa por un proceso en fracción de segundos, donde recorre toda su vida y lo entiende absolutamente todo, es lo que pasó para poder avanzar y dar el paso adelante a la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? El mundo onírico, una dimensión paralela a esta, a este mundo físico es lo mismo, el mundo físico. Pero allá comienza a caminar y a caminar y a caminar, muchas veces lúcida, descansando ya de tanto trabajar, porque la única parte en que hay que trabajar es aquí en el mundo físico, por eso el mínimo al mundo físico a trabajar, porque allá no se puede trabajar, porque para trabajar hay que tener manos y pies, y que sean sólidas, sean dudas, que sean de hierro, tengan fuerza, para poder ejecutar las cosas que hay que ejecutar aquí. Por eso nosotros leemos aquí en Gálatas 4, si nosotros leemos las escrituras en Gálatas 4, encontramos, vamos a leer un pedacito, un versículo, en el libro de Gálatas 4, Giru Plinamurti no cumplió con ese precepto, este precepto está en todos los libros, en todos los libros, inclusive, en el texto masorético está, ahí está, cualquier judío lo puede comprobar, el texto masorético, que ya saben que es el texto masorético, bueno, entonces que vayan y lo comprueben allá, y vamos a leer aquí en Gálatas 4, Gálatas capítulo número 4, del 1 al 17, lo voy a leer, y verá que él no cumplió con esto, no quiso, se enojó, dijo que a determinado momento, él dijo que, que él no iba a ser ningún mesías, ningún maestro del mundo, y que se fue a buscar su verdad, y a decirle a la gente, como era que tenía que buscar la verdad, pero que la verdad no existía, y bueno, y una gran cantidad de contradicciones, que lo llevaron al fracaso, fracasó, en este mundo, me tocara que volver, yo le llamo a, a Jill Krinamurti, le llamo el pangolín de cristal, ¿por qué le llamamos pangolín de cristal? porque es como un pangolín, que debe esperar, debe esperar, que le llegue la verdad, y a uno le llega la verdad, si yo soy un pangolín de cristal, algún día me va a llegar la verdad, pero la verdad es la luz, la luz, y yo tengo que ser dado a luz, cuando yo soy dado a luz, entonces luz me recibe, y cuando luz me recibe, entonces toda esa luz, entra en mi interior, y me ilumina por dentro, entonces ya soy, ya soy un pangolín iluminado, mientras tanto no, si yo no soy dado a luz, yo no me puedo, yo no puedo estar iluminado, si no soy dado a luz, y en la única parte, en la única dimensión de la naturaleza, donde nos dan a luz, a los seres vivos, es en el mundo, aquí en el mundo, en el plano trimensional, de Euclides, y eso es la única parte, donde nos dan a luz, estoy hablando en términos, esotéricos, entonces nos dan a luz, luz, imaginémonos que luz es una, luz es la naturaleza física, esa es luz, entonces cuando nos dan a luz aquí, nuestra madre física, nos gesta, y nos ayuda, y sufre, y nos da a luz, con grandes dolores, entonces nosotros, somos dados a luz, la naturaleza, inmediatamente ya, la naturaleza va a comenzar, a meter toda la información, toda la iluminación, la va a comenzar a meter, en nuestro interior, en nuestro vacío, porque nosotros estamos vacíos de luz, nosotros no tenemos luz por dentro, nosotros somos como el ánima, de un arma de juego, un hueco por dentro, y esa arma de juego, está guardada en un cofre, bajo llave, entonces no le está entrando luz, al ánima, eso es lo que llama, un ánima, en la oscuridad, ahora hay un cuadro, que se llama, grito en la oscuridad, vamos a pintar Picasso, que se refirió muy bien a eso, un grito en la oscuridad, entonces nosotros tenemos que pensar, en lo que dice aquí, en el libro de Gálatas 4, nosotros necesitamos, quien nos ayude, desde que nos engendran, desde que nos engendran, ya necesitamos quien nos ayude, nosotros no podemos encontrar, la luz solos, o si solos, no, y a ningún ser humano, le dan a luz, como a las mantis, las mantis las dan a luz, nacen y ya salen a, a matar y a comer, porque es lo único que, en lo único que piensa, es la mantis, matar y comer, por eso aquí dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque el señor es de todo, sino que está, bajo tutores y administradores, hasta el tiempo señalado, por el padre, ¿cuál padre? pues el padre físico, o el tutor, lo está, lo dio a luz, al que se lo encomendaron, en esta vida, para que lo, lo ayudara a crecer, y a formarse, como una persona digna, y útil a la sociedad, pero debe ser obediente, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino, el cumplimiento del tiempo, Dios, envió a su hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para redimir, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió, a vuestros corazones, el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre, así que, ya no eres un esclavo, sino un hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo, esto tiene su significado, absoluto, sin discusión, absoluto significa, que no hay discusión, entonces, Yidu Krishnamurti, no aceptó esto, le dijeron, que él iba a ser el Mesías, y le iba a cumplir ese papel, no, 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 él no quería ser Mesías, y hizo lo que le dio la gana, pues cuando, se le murió el hermanito, le murió la mamá, y él no aceptó la vida, no aceptó el destino que se le había asignado, sino que se abrió, acabó con la sociedad teosófica, y se dedicó a hablar, lo que le dio la gana acerca de la verdad, fue así, y dijo que no necesitaba de nadie, inclusive, ignoró a quienes lo necesitaban a él, porque él habló y habló y habló y escribió libros, dio conferencias, y ganó mucho dinero, y se sostuvo, comió y durmió bien, tranquilo, y tenía a quien lo adorara, ese es un problema que tienen todos los místicos, que les gusta que los adoren, y les digan maestro, entonces él dijo, no, no, yo no soy maestro, yo no, a mí no me digan maestro, que yo no soy maestro, sigan buscando la verdad, y se la pasó diciendo estupideces, porque es una estupidez, decirle yo a alguien, sigan buscando la verdad, viendo que yo no la estoy, yo no la he encontrado la verdad, si yo no sé, yo no he entendido en qué consiste la verdad, para qué mando a otro a que la busque, no tiene sentido, entonces aquí en el capítulo 4, del libro de Gálatas, del 1 al 7, ustedes encuentran todo lo relacionado con lo que es la sumisión, en calidad de iniciados, los iniciados tenemos que ser humildes, ante los adeptos, ante los maestros, los adeptos son los maestros, las personas que ya tienen formación, en estos secretos, y en estos misterios, y por eso el hijo tiene que ser tratado con mano de hierro, así como dice en San Juan 3.14, en el libro de San Juan, el evangelio de San Juan 3.14, en el testamento, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea se salve, y como levantó Moisés en el desierto la serpiente, con mano de hierro, cuando la levantó, entonces nos tenemos que remitir al éxodo 4.1.17, cuando Moisés tuvo un sueño lúcido, y soñó que la zarza estaba ardiendo, pero que no se quemaba, entonces él entendió que ese era Dios, que se le estaba manifestando, por eso dice que Dios se le presentó una zarza ardiendo, pero eso fue un sueño, es tan absoluto esto del sueño de Moisés, que él estaba cuidando las ovejitas, de su suegro Yetro, y él cuando la escritura dice, cuidaba las ovejitas, cuidaba, las mantenía contando a ver si al lobo se le había comido alguna, entonces esto es un dicho, un modismo, una manera de decir que la persona se está quedando dormida, estaba cuidando ovejas, contando ovejitas, a cuidarlas, y las contaba cada ratico, uno, dos, tres, cuatro, cinco, a ver si estaban todas, que le falta una, ah bueno vamos a ver que pasó con las ovejas que faltó, entonces como se puso a contar ovejas se quedó dormido, se quedó dormido, esas ovejas se quedaron solas ahí, y él se quedó dormido, y él se metió dentro de él mismo, y en ese momento se le proyectó todo, con claridad lo que estaba pues por manifestarse, Dios se le manifestó y le habló, y le dio órdenes, y le dio órdenes, y él comenzó a titubear, el señor, me dice usted, yo no tengo, a mí me da mucho miedo, eso quiere decir que es, por ejemplo, cuando el papá está criando a su hijo, tiene que criarlo con fuerza, con mano de hierro, ah que el niño no puede, ah papá no puedo, no puedo, sí puede, y le habla duro con voz enérgica, como si fuera un militar, ah que no vas a poder, y eso se cumplió aquí en la escritura, ah señor que no puedo, no señor, sí señor, puede, porque no manda a otro señor, no señor, es que es usted el que va a ir, al último se le, envejucó, dice que Jehová se le emvejucó, y le dijo, usted es el que va a ir, tenga a ver esta vara, coja esta vara en la mano, ya la coge, tenga, tenga la vara en la mano, con esta vara vas a hacer las señales, ay señor, y cogió la vara el viejo, cogió la vara el muchacho, porque estaba joven Moisés, cogió la varita, ay señor, pero es que yo, me da miedo, porque es que yo casi no sé hablar en egipcio, ni sé hablar tampoco en otros idiomas que hay allá en Egipto, y hay mucha gente de muchos idiomas, y yo no sé hablar idiomas, y yo soy tartamudo, y me da miedo, para eso está su hermano Aarón, para que su hermano Aarón es un sacerdote brámana, y él sabe muchos idiomas, y él sabe todos los idiomas que se están hablando en Egipto, entonces váyanse, vá, búsquelo, y que él le sirva de intérprete, para que usted le diga las señales a todos ellos, y así sucesivamente, sin embargo Moisés seguía, con la flojera, la flojera, como cualquier bebé, o cualquier niño que se está levantando, y que es flojo, para cualquier cosa, y hay que educarlo con mano de hierro, ¿en qué consiste esta mano de hierro? ¿qué es lo que tenés en la mano? a ver, tocate a ver si es que es lo que tenés, tocártelas a ver, ay señor, pues una vara, y dice, bueno, tírala al suelo, la tiro al suelo, y cuando la vara cayó al suelo, se transformó en culebra, y lo perseguía, y él huía de ella, ay, me va a morder la culebra, me va a morder la culebra, y dice, señor, quítame esa culebra de encima, que me está persiguiendo, y si no le tengas miedo, cógela por la cola, esto significa lo siguiente, es necesario, que usted, eduque a su, primero que todo a su mujer, y luego a las hijas mujeres, con mano, de hierro, a que no sé, que lo está persiguiendo, y que lo está agrediendo, por causa de la liberación femenina, porque la serpiente es la mujer, en algunos videos anteriores, hemos dicho, que la serpiente es la mujer, y hemos explicado, por qué, cuando la mujer se insurge, hay que cogerla por la cola, claro que yo las cojo, por la cola de caballo, que es una cosa diferente, las mujeres usan, cuando la mujer se libera, ella se insurge, se vuelve como una guerrera, como una amazona, se vuelve altanera, y grosera, se pone una gorra, de macho, y se deja, la cola de caballo, acá en el peinado, la cola de caballo, entonces yo la cojo, con la cola de caballo, y le enseño, cómo es que es, con mano de hierro, tengo que cogerla duro, y demostrarle, que yo soy el que, el que la voy a gobernar, y el que la voy a levantar, que si yo no la, no la cojo por las malas, la cojo por las buenas, y si no la, y si no se deja coger por las buenas, entonces la tengo que coger por las malas, tengo que levantarla, por eso dice, el Señor Jesucristo acá, según las escrituras, dice, en el capítulo, en el capítulo, 2, capítulo 2, 3, de San Juan, dice, así como Moisés, levantó la serpiente, en el desierto, es necesario, que el hijo del hombre, sea levantado, para que todo, aquel que en él crea, se salve, es con mano de hierro, también al hijo, no hay que tratarlo duro, levantarlo, no dejar que haga lo que él dice, es que Cristina Murti, le dijeron que él era el Mesías, y él, y él se quedó así, con ese mismo pensamiento, que este no está tranquilo, todo, pues claro, pues como no iba a estar tranquilo, si todo lo tenía, lo criaron, a toda leche, y lo llevaban, y lo exhibieron, y lo mostraron, por allá, no lo guardaron en secreto, así como hicieron con Constantino, que lo escondieron, a Constantino, a Constantino, se lo quitaron, a Elena de Constantinopla, desde que estaba bebé, por eso el capítulo 12, del Apocalipsis, vi un gran dragón, y una mujer que estaba dando a luz, y tenía dos estrellas, toda la cosa, tuvo un hijo, y estaba esperando, que el hijo naciera, para, para arrebatárselo, y la mujer dio a luz, un niño, y fue arrebatado, para Dios, para su trono, y quien era Dios y el trono, el imperio romano, entonces el niño, fue llevado, a los claustros, del imperio romano, y fue educado, para eso, para que se convirtiera, en el emperador Constantino, desde el principio, lo educaron, de una forma, general, tenía institución militar, tenía institución, de todo, era hasta arquitecto, Constantino, era un gran, un gran, arquitecto, y era un gran militar, un gran estratega militar, y así es que se debe levantar, el Mesías, el Mesías no va a venir así, como en unos pobres, y en el despaja, de una virgen, que hoy en día, no hay vírgenes, ni a la entrada, de los pueblos, entonces, nuestro amigo, Yiduki, y la multi, fue el momento, en que dudó, se cansó, de la vida buena, porque la vida buena, cansa, renunció, a la, a la escuela teosófica, se desertó, eso era necesario, pero, él había tenido que, seguir adelante, despertando la conciencia, no era, ya se fue a, a recorrer el mundo, y a, y a hablar mentiras, porque, comenzó a hablar mentiras, y a explicar lo que, lo que él era, lo que él pensaba, lo que él le da la gana, de decidir, entonces, no se le alcanzaron, a revelar a él, los misterios de Elín, los misterios de Elín, están en las escrituras, en el éxodo 15, los misterios, del Elín, en las aguas de Mara, que son las aguas de Mara, las aguas de Mara, se evidencian en las ampollas, aguas amargas, para que haya, para que haya la ampolla, es necesario que las aguas de Mara, se manifiesten, porque el trabajo duro, y la experiencia ruda, genera estigmas, las estigmas del crucifijo, son el símbolo, de los estigmas, de la vida, del trabajo duro, de la dura prueba, cuando uno se va de la casa, se van a trabajar, y a sufrir, y a lo que sea, y eso le sacan pollas, y le hace ver a uno, que los tropezones, le levantarían los dedos, y es necesario, que uno sufra, para que vuelva otra vez, y bueno, porque si no viene la apostasía, no se manifiesta, el hombre de pecado, el hombre de pecado, es uno mismo, cuando uno no sabe, pues se manifiesta, el hombre de pecado, se autorreconoce, y dice, hombre, yo estoy haciendo lo malo, me voy a arrepentir, me voy a ir para donde mi papá, y le voy a pedir perdón, me voy a poner a ayudarle a ellos, a trabajar, y ayudarle allá, porque yo estaba muy bien, y no que yo no sé que me pasó, me enloquecí, por eso dice la escritura, en el hijo pródigo, cuando el hijo volvió en sí, cuando el muchacho volvió en sí, dijo, hombre, yo he pecado contra el cielo, y contra mi padre, y como voy a volver para él, le voy a pedir perdón, porque solamente los tropezones, le hacen levantar los dedos, las ampollas, el trabajo rudo, le hace sacar las ampollas, a uno le lo estigmatiza, y esas aguas de mara, dice, hay que introducirles un palo, para que se pongan dulces, y esta agua de mara, se transforma en las aguas de Elín, que son las aguas dulces, por eso dice allí, acamparon allí, donde había 70 palmeras, y acamparon allí en Elín, junto a las aguas, tomaron agua dulce, esto está relacionado, como lo hemos explicado discretamente, en otros videos, al escuid femenino, el escuid femenino, es la base, de la gran obra, es la sangre de Jesucristo, el escuid femenino, esto no se puede, no se puede, explicar sino, a las personas que son serias, hay que volverse serio, porque la mujer, tiene que ser limpia, la mujer tiene que ser pura, y consagrarse a su esposo, y tiene que saber, qué es lo que va a hacer, qué es lo que ella, tiene que prepararle a su esposo, para que él beba, todos los maestros de sabiduría, sabemos que, en las aguas de Elín, está el secreto, de la redención, esas son las aguas, de la redención, las aguas, que se transforman en vino, en redención, por eso, en la última cena, Jesús no tomó vino, tomó agua, porque él les dijo, vayan y donde venga un hombre, con un cántaro de agua, en la cabeza, le dicen, que a dónde vamos, a preparar la cena, está en el Evangelio, según San Lucas, esto tampoco lo entendió, Cristina Murti, y el Cristina Murti, no entendió nada de eso, el que yo que era meditando, y se sentaba, y hacía así, donde se le va a ocurrir, a una persona inteligente, que usted va a poder meditar, sentado, es que la almohada, no se hizo, la almohada, no se hizo para sentarse, en ella, para ponerle la nalga, donde pone la cabeza, no señor, la almohada, se hizo para poner la cabeza, por eso, en el capítulo, 28, 10, 19, del Génesis, ahí está, Jacob, iba por un camino, y, ya el sol se había ocultado, y tuvo un sueño, descansado, y no había almohada, y le tocó que poner, una piedra, cualquiera, una cabecera, se inventó la cabecera, puso la cabecera, la cabeza, en la cabecera, en la piedra, se durmió, y tuvo un sueño, y vio una escalera, y en la parte de arriba, estaba Dios, y los ángeles subían, y venían, y cuando él despertó, dijo, oiga, es maravilloso, esta vaina, le dio hasta miedo, y oiga, si es que Dios, estás por dentro de nosotros, en el sueño, en el sueño lúcido, que eso era un sueño lúcido, así como el de Moisés, y esto fue lo que se le vio, a Krishnamurti, y Krishnamurti, nunca entendió, los misterios del Génesis 24, todo el que lea, el que escucha este video, debe remitirse a las escrituras, a la Biblia, leer el Génesis 24, todo el Génesis 24, porque la mujer idónea, para un hijo, varón, es una mujer, que, solamente, piense, que debe, prepararle bien, el agua de vivir, el agua de la vida, el escuir, el varón debe beber, el escuir de su mujer, estos son secretos, misterios, aquí dice, por ejemplo, en estos apartes, yo he seleccionado, dice, secretos que son revelados, para nuestro despertar, y que debemos guardarlos, celosamente, como misterios de la orden, esto está en el ritual, esotérico, de consagración, nóstica, y dice, ¿qué es una orden? una orden, es el cuerpo consciente, el círculo hermético, o jurisdicción, de la academia, en palabras más esotéricas, la orden es, el grupo, la congregación, mejor dicho, los miembros de la congregación, esa es la orden, pues hay órdenes, muchas órdenes, la orden, la orden sagrada, el grupo sagrado, donde nosotros, aprendemos nuestra academia, la escuela, el colegio, el sacro colegio, la universidad, es la orden, donde estamos en el ejército, la orden es el comando del batallón, eso es el ejército, la orden, la orden del día, el comando del batallón, el orden del día, lo que diga el comando, esa es la orden, entonces el comando del batallón, todo el batallón, tiene todo lo que se necesita para gobernar, y por último, tenemos que hablar de la apostasía, habíamos dicho hace un momento, que la apostasía, tiene que vivir, la apostasía, en el libro 2 de Tesalonicenses 2, está relacionado, con, la huida, o la égira de Mahoma, bien, todo el mundo tiene que escapar, tiene que huir, y ir a ver que es lo que pasa, lejos, para que se dé cuenta como es la vida, pero ojalá, todos los que estamos siendo educados, aprovechemos, antes de irnos a, a cometer errores, por todo el mundo, a equivocarnos, por allá, a comer de lo que no debemos comer, a aprender vida, y a aprender cosas malas, y a llevar del bulto, debemos de aprender, humildemente, lo que nuestros padres quieren enseñarnos, enseñarnos, y ayudarnos a aprender, tenemos que irnos preparados, cuando ya nos vamos de la casa, debemos estar preparados, haber sido preparados, en una carrera universitaria, no decir, ah no, yo no necesito, que de entrada, yo no voy a, porque desde pequeñito, me dijeron, usted va a estudiar, ingeniería, porque usted es el que va a construir, el tercer templo, de Jerusalén, usted es el mesías, de los de Israel, entonces, a su debido tiempo, entonces yo digo, no, no, yo no voy a estudiar ingeniería, yo me voy a ir, a construir el templo de Jerusalén, yo ya soy capaz, yo soy capaz, no necesito estudiar ingeniería, señor, hay que estudiar, porque, para que a usted, para que a usted le den trabajo, y le den ese contrato, y se le den la consigna, de construir el templo, usted tiene que acreditarse, presentar, demostrar, de que usted estudió, y que usted está capacitado, para ejercer, y para ejecutar, esa misión, tan importante, como es construir, el tercer templo, si un soldado va a la guerra, tiene que dejarse, tiene que dejarse instruir, recibir una instrucción pertinente, antes de irse a la guerra, no se puede ir, un soldado, yo me voy a ir a la guerra, porque si, porque no necesito, que me gobierne, yo no necesito, que el comandante me mande, yo voy a ir a la guerra, voy a ir a buscar al enemigo, y lo voy a ir a eliminar, y lo va a matar, yo me voy a ir, yo me voy a ir al monte, y voy a buscar a los guerrilleros, y los voy a eliminar a todos, porque yo no necesito, que me instruyan, allá en el batallón, no, uno tiene que, dejarse instruir, y uno cumple las misiones, cuando le las den, no cuando uno le dé la gana, de cumplirla, si yo conozco ya mi misión, yo tengo que esperar, que me den la orden, de iniciar, el proyecto, si yo sé hacer esta casa, y me contratan, para que la edifique, tengo que esperar, que me ordenen, hacer esta casa, yo no puedo ir a, a arrancar, a hacerla, a hacer la casa, que no me han ordenado, y en eso es que consiste, pues, amigos, que me escuchan, el fracaso, de muchos místicos, de muchos pensadores, son pensadores, que fracasaron, en este trabajo, no se convirtieron en maestros, ni se iluminaron, no están iluminados, nosotros, que, participamos, de este pan celestial, sabemos, de que estamos hablando, y yo creo que, que Isnamurti, no se iluminó, no está iluminado, y Isnamurti, es un pangolín, que sigue caminando, por el empíleo, por el mundo onírico, el sueño, que va, y que está buscando, el camino de la luz, y él sigue, va caminando, y él no para, pero se le olvidó, en este momento, se le olvidó, porque, hay una cosa, que se llama agnosia, que es la, la dificultad, para recordar, las cosas, que sucedieron, hace diez minutos, y las cosas, que vi hace diez minutos, y las cosas, que oí hace diez minutos, como que Isnamurti, se llace como, treinta años, que murió, falleció, fracasó, entonces, ahora sigue, es un pangolín, de oro, de cristal, es un pangolín, de vidrio, es un pangolín, pero está lleno, de mugri, está lleno, de tierra, y él, cree que va a ir, a buscar la luz, no, él tiene, él tiene que, algún día, se va a cansar, de tanto caminar, de tanto buscar, lo que no haya perdido, y se va a quedar dormido, y sin que él, sin que él, se percate, va a ser dado a luz, va a ser dado a luz, por cualquier hembra, una mujer humana, va a ser dado a luz, otra vez, tiene que volver a empezar, otra vez, y dejarse, dejarse corregir, y hay unos maestros, que están pendientes, para cuando pues, que es la multiregresa, y va a ser, recibido en un hogar, como un incordiente, ya no le va a ir tan bien, porque ya no van a tener, la misma solvencia económica, que tenían, cuando, se le presentó, la mejor oportunidad, y la despreció, la rechazó, hombre, había podido convertirse, en el maestro del mundo, así como le dijeron, y ya como maestro del mundo, seguir diciendo, lo que dijo, todo, lo que dijo, eso era sencillo, no hay lo que esperar, cumplir con su rol, no importa, que la humanidad, de la oriente, no hubiera entendido, o que lo hubieran, crucificado, o que lo hubieran, tirado a la mata, que lo tragar a una ballena, pero, hay que obedecer, a nuestros tutores, a nuestros maestros, hay que obedecer, esa es la voluntad, de Dios, y se honrade, padre y madre, para que vuestros días, sean alargados, sobre la tierra, hay que honrar, a padre y madre, la mejor honra, que podemos dar, a nuestros padres, es, pagarles con creces, todo lo que hicieron, por nosotros, ellos quisieron, convertirnos, en un abogado, o en un doctor, de medicina, bueno, estudiemos, seamos humildes, dejémonos ayudar, miren, nos mandaron a estudiar, a la mejor universidad, nos convertimos, recibimos una beca, y nos convertimos, en el mejor estudiante, del mundo, y ahora somos, el mejor cardiólogo, el mejor médico, o el mejor abogado, y volvemos, a pagarle con creces, a nuestros viejos, lo que hicieron, por nosotros, eso es lo que se llama, un mesías, mesías es el que viene, a sacar de la tribulación, a los que lo prepararon, y en esto fue que, se le fueron las luces, y se equivocó, todo aquel, que como Chiducre y Namurti, se va a la apostasía, sin la debida, preparación, para la vida, buenas tardes,